Bienvenidos a la clase de Escuela de Formación Cristiana. Es un placer que volvamos a encontrarnos este domingo y juntos estudiar la palabra. Recuerden que estamos usando el material producido por la Iglesia Presbiteriana, el cual denominamos el Fanal. Y el tema general de este contenido tiene que ver con la evangelización a nivel general y ver cómo en los nuevos movimientos religiosos están interactuando. Ahora, el tema específico para esta clase tiene que ver con la evangelización como un decreto ineludible. Así es que le invito a que oremos, busquemos juntos de la dirección de Dios y así podamos iniciar nuestra clase. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bendición. Gracias por el amor y el cuidado tuyo, Señor, sobre nuestras vidas. Porque podemos aprender cada día acerca de ti. Descubrimos tu presencia, Señor, a través de tu palabra. Y es la presencia de tu Espíritu también la que nos guiará, no solamente a comprender, sino también a sumarnos a la obra tuya. Oramos, Señor, para que seas tú el que nos guíe durante este tiempo de estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Es un placer, de verdad, que podamos encontrarnos y ver juntos el tema de este domingo. Así es que, ve de aquí. Veo, iniciemos con este fragmento. Iniciemos con esta declaración. Si Dios ha decretado soberanamente la lección y la reprobación desde toda la eternidad. Iniciemos con esta declaración. Si Dios ha decretado soberanamente la lección y la reprobación desde toda la eternidad. ¿Por qué deberíamos preocuparnos acerca de la evangelización? Observa el texto. Quiero que consideres lo que esta declaración menciona. Uno dice, Dios ha decretado soberanamente la elección y la reprobación de todas las personas en este mundo. Es un Dios soberano que actúa y que va a manifestarse de una forma concreta. Así es que, hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, pero también hay algunas personas que no han sido elegidas. Ahora, si esto es así, ¿por qué entonces nosotros deberíamos preocuparnos acerca de la evangelización? ¿Cuál es la razón por la que nosotros hacemos eso? Bien, consideremos una respuesta inicial que después habremos de ir desglosando a lo largo de este estudio. La respuesta es sencilla y concreta, porque Cristo nos ha mandado a hacerlo. Así es que, justamente, nosotros lo hacemos porque Cristo es el que nos ha mandado a hacer esto. Así es que, a esto es a lo que nosotros le denominamos el decreto de Cristo. Es decir, esto está asociado, por supuesto, con el concepto de los diez mandamientos, y en particular, con lo que llamamos el gran mandamiento. Así es que, te invito a que nosotros ahora podamos ver el texto que nos va a servir de referencia. Nuestra lectura bíblica será Mateo 28, los versículos 16 al 20. Te invito a que lo veamos juntos. Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Hay un mandato específico que Dios ha hecho a todo su pueblo. Ese mandato específico tiene que ver con ir y hacer discípulos, consumarnos todos hacia la misión. Sin embargo, hay una tendencia general, incluso en las iglesias, acerca de tratar de minimizar de alguna manera esta tarea que nos ha sido encomendada. La Gran Comisión es la razón más importante que nosotros podemos tener. La verdad es que toda la ley se redujo justamente a estos dos conceptos en las palabras de Jesús. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a sí mismo. Así es que este tema es importantísimo para cada uno de nosotros. Sin embargo, hemos de considerar que no es la iglesia ni el pastor que nos ha enviado a ser discípulos. En muchas ocasiones pensamos que es parte de los deberes cristianos. De alguna manera lo es. Sin embargo, también al mismo tiempo, el ser compartícipe de la obra de Cristo tiene que ver con un privilegio que es Dios el que nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Entonces, la idea central de esto está en quién está dando esta orden. Insisto, no es la iglesia, no es el pastor, no es la asamblea general. Que si bien de pronto la iglesia, el pastor, etc., los presbiterios, los sínodos, de vez en vez nos convocan a que nosotros participemos en la tarea de la evangelización, de fondo, la respuesta no está en ellos. De fondo, ellos también están siendo obedientes simplemente al llamado que Dios nos ha hecho, al envío que Cristo ha generado. Y es a partir de ese envío y de ese propósito que Dios ha manifestado en Cristo Jesús para su iglesia, es a partir de eso que nosotros somos partícipes de este proyecto. Sin embargo, tenemos que considerar que la actitud misma de no hacerle tanto caso al tema sigue estando presente. Entonces, la respuesta que damos a este llamado siempre está en función de qué tan importante es para nosotros Dios. Así es que recuerda que el primer mandamiento es amarse a Dios por sobre todas las cosas, con todas sus fuerzas, etc. Ahora, ¿qué implica esto? Si es Dios, nosotros deberíamos de estar no solamente preparados, sino siempre dispuestos a cumplir con esa labor, con esa misión a la que fuimos llamados a hacer. Así es que evangelizar no es una cuestión de ganas, de vocación. La evangelización no corresponde honestamente a un enfoque misionológico o misionero o un llamado específico. Ahora, con esto no estoy queriendo devalorar la actitud misma de que efectivamente hay personas que recibieron un llamado específico hacia la evangelización o un llamado específico hacia la labor social o hacia la educación, etc. Claro que hay diversidad de dones como también la misma Biblia enseña. Sin embargo, la evangelización, si nosotros consideramos el propio entorno donde esto fue gestado, donde estas palabras de Jesús son dichas, tenemos que reconocer que la evangelización es una tarea de todos los discípulos y es una tarea que nosotros desarrollamos simple y llanamente en obediencia a lo que el Señor mismo nos ha dicho. Consideremos un poquito el contexto brevemente. Jesús envió a 70 personas, a todos sus discípulos. Después envió a 40, todos sus discípulos. Finalmente, a los apóstoles, quienes son de alguna manera en ese número están contenidos todos aquellos que han creído en Jesucristo. Entonces, no es cuestión de una vocación misionera o que algún llamado específico que Dios nos ha hecho, sino tiene que ver justamente con una manera de cómo nosotros mismos manifestamos nuestra propia fe. Así es que la evangelización tiene que ver justamente con obediencia. De esa manera tenemos que empezar a descartar por lo menos uno de los elementos. La evangelización no se trata de salvar almas del infierno. En muchas ocasiones de pronto asumimos ese papel como si en verdad nosotros tuviésemos la capacidad de hacerlo. Es cierto, sin embargo, que a través de la evangelización es Dios el que salva y efectivamente habrá personas que no experimentarán el fuego del infierno justamente por eso. Pero el objetivo realmente no se centra en eso. La tarea de la evangelizadora de la iglesia requiere de la iglesia que se pone en obediencia al mandato de la Gran Comisión. Entonces, nosotros evangelizamos simple y llanamente porque obedecemos. Se trata en medio de esto de poder manifestar una fe obediente a través de la cual Dios es glorificado. La forma en cómo Dios va a ser glorificado justamente tiene que ver no con que sepamos mucho, no con que por presión social, eclesiástica, etcétera, lo hagamos, sino que a través de una obediencia que está ahí presente. Es donde nosotros, una fe que actúa, que obedece, que busca la gloria de Dios y parte de la gloria de Dios tiene que ver con que nosotros nos sumemos a la obra de Él. Entonces, cuando nosotros nos sumamos a la obra de Cristo, justamente entonces nosotros en obediencia estamos glorificándole. ¿Sabes? Jesús mismo incluso dijo esto. ¿Aquellos que son mis discípulos? ¿Quiénes son? Aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y si la voluntad del Padre fue en Jesús venir y traer salvación, nosotros como discípulos obedientes también hacemos exactamente lo mismo. Nos convertimos en instrumentos en las manos de Dios para que las personas puedan experimentar la salvación que hay en Cristo Jesús. Entonces, en este sentido, la autoridad divina es determinada. La autoridad divina es aquello que marca justamente la lógica bajo la cual nosotros vivimos y actuamos. Observa lo que dice el texto y que hace un momento nos tocó verlo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así es que ahí está la clave de todo esto. Se trata de una autoridad que es por sobre todas las cosas. Se trata del poder y el derecho que Cristo tiene para enviar a nosotros, a su pueblo, a realizar esa tarea. Es decir, tú y yo somos partícipes de ese proyecto de Dios para poder ser instrumentos de salvación hacia otras personas. Ahora, somos nosotros simplemente eso, instrumentos para hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre si no lo hago? ¿Qué ocurre si mi actitud ante aquel que tiene toda autoridad y todo el poder, todo el derecho, qué ocurre si mi actitud ante eso es decir, no, no participo, no quiero, no puedo? ¿Sabes? Me recuerda algunas de las actitudes también de un hombre llamado Moisés. Dios le llama, le envía a proveer liberación para su pueblo, a anunciar liberación para su pueblo en Egipto, que estaba esclavo en Egipto, y quizás podemos generar esa metáfora de la esclavitud en Egipto con la esclavitud en el pecado, que es legítima por cuanto está en el texto bíblico. Y si podemos hablar acerca de eso, ¿cuáles fueron las excusas de Moisés? No sé, no puedo, mejor envía a otro. ¿Pero qué hay atrás de esas negativas? Bueno, son asuntos que son serios y que nosotros debemos de considerar. El no obedecer, el no ser partícipes del llamado que Dios ha hecho a nuestra vida para poder ser instrumentos de salvación, implica justamente, por un lado, desobediencia, tos, deshonra y también rebelión. Cada uno de estos asuntos, sin duda, son cosas en las cuales ni tú ni yo quisiésemos estar participando. Realmente casi a nadie le gusta ser considerado como desobediente, o como alguien que cause deshonra a otro, o alguien que simplemente se vuelve un revoltoso o que genera rebelión en contra de... Pero además, aquí no se trata de una rebelión en contra de la iglesia o de lo que el pastor haya dicho. Este es un mandato que Dios nos dio como iglesia a cada uno de sus discípulos. Y a cada uno de sus discípulos Dios nos ha llamado a esto. Así es que el no hacerlo equivale para nosotros desobediencia, deshonra y rebelión. Por eso es que cada uno de nosotros, los creyentes, los discípulos de Jesús, deberíamos estar buscando constantemente cómo nos involucramos dentro del proyecto misionero. Ahora, equilibremos exactamente las cosas y pongámoslas en el lugar donde se requiere. Es Dios quien obra la conversión. Él nos llamó a que participáramos en la evangelización, que fuésemos a ser discípulos, que proclamáramos su palabra. Pero es Dios quien obra la salvación. No somos nosotros. Somos instrumentos de salvación. Somos instrumentos para gloria suya. Pero no somos nosotros los que la producimos. Así es que quiero que consideres un par de textos acerca de esto, de cómo es que Dios obra. Seguramente hay muchos más, pero quiero compartir un par de ellos contigo. Todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron a Yuno. Desde el mayor hasta el menor se vistieron de silicio. Es un caso específico. El profeta Jonás es enviado a predicar a Nínive. Y sabes, todos se escucharon. Todos, dice el texto. Todos creyeron a Dios. ¿Por qué? Porque no es que creyeron a la palabra del profeta. El texto lo dice con muchísima claridad. A quien creyeron es a Dios. Porque es Dios quien obra la conversión. Es Dios quien obra la salvación para la gente que escucha la palabra. Así es que no nos trata de nosotros. Se nos trata justamente de Dios. Y es Dios el que hace esa obra a favor de su pueblo. Entonces, podemos ver este enfoque específico. Y me gustaría que veamos ahora uno más para poder equilibrar este concepto. El siguiente está en el profeta Ezequiel. Dice así. Ya sea que te escuchen o no, porque son muy rebeldes, tú repíteles mis palabras. ¿Observaste? Hay un contraste importantísimo. En el primer caso, la gente escuchó y obedeció. Pero también hay una posibilidad más. Hay una posibilidad que nosotros vayamos, prediquemos y que la gente nos escuche. Pero queremos ubicar cuál es el papel que nos corresponde a nosotros. A nosotros se nos encargó la tarea de la proclamación. La salvación, la conversión, sólo es un acto que Dios puede hacer. Yo puedo convencer a alguien acerca de aceptar mi proyecto religioso o la religión en la que yo participo. Pero lo único que yo voy a producir con eso simplemente es otro religioso. La salvación es un acto que solamente Dios puede generar. Y como solamente Dios lo puede generar, entonces es necesario que sea Él quien actúe, quien transforme. No se trata solamente de convencer, podría yo intentar hacer eso. Y quizás, a lo mejor con algo de capacidad, quizás usando alguna influencia positiva, etc. Podría yo convencer a alguien. Pero la conversión y la transformación de nuestras vidas no depende de nuestro poder disuativo. No se trata de nuestras capacidades de oratoria. Es una obra que el Espíritu de Dios hace. A nosotros nos fue encargada la tarea de proclamar su palabra como a Jonás. Así es que nuestra misión la podemos reducir a una sola frase. Nuestra misión es predicar. ¿Por qué predicamos? Nos predicamos en obediencia a lo que el Señor mismo nos ha dicho y nos ha enviado. Ahora, cuando nosotros hacemos eso, justamente en medio de ello está también implícita una promesa. Veamos lo que dice el texto. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es que en el proyecto de la evangelización nunca vamos solos. No se trata de ir nosotros. Eventualmente parecería que vamos solos nosotros. Sin embargo, realmente la predicación siempre vamos con la presencia del Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, caminando siempre al lado nuestro. De hecho, en el libro de los Hechos constantemente uno puede ver que es el Espíritu el que envía, es el Espíritu el que está actuando en la vida de la iglesia, es el que está convocando, el que está transformando, el que está convirtiendo, es la presencia del Espíritu de Cristo la que está actuando en medio de todo eso. Así es que efectivamente, no solamente es el que envía y transforma, sino también el que convierte, el que salva, el que confirma la fe de los creyentes. Así es que esa promesa de que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, por supuesto que no solamente es válida. Así es que en su misión, porque la misión es de Él, es de Dios. Y nosotros somos partícipes de la misión de Cristo. Él va con nosotros, y no solamente Él va con nosotros, sino que la presencia del Espíritu de Cristo es la que nos guía, la que nos da poder, la que nos da consuelo, la que nos da sostén. No solamente a nosotros, y eso es lo fabuloso, porque cuando hablamos de la obra de Cristo, la obra de evangelización en la que nosotros estamos participando, no solamente el Espíritu de Cristo está en nosotros, sino que también es el Espíritu de Cristo el que convence a las personas que van a ser elegidas o que han sido elegidas para la salvación. Es el Espíritu de Dios el que las convence de su propio pecado, las convence también de justicia, las convence también acerca de juicio. Entonces, no solamente el Espíritu de Dios es el que está en nosotros, sino que el Espíritu de Dios también está actuando en aquellas personas que van a escuchar y que van a responder al mensaje que Dios nos permite compartir con ellos. Es que el Espíritu de Dios es el que está siempre actuando ahí. Quiero que veas este texto conmigo. Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. ¿Sabes por qué esto está asociado con la promesa? Justamente porque cuando nosotros estamos en este proceso de evangelización y la idea de que estamos en misión, Él dijo, cuando estamos en misión, la presencia de Dios estará con nosotros. Es la presencia de Cristo, no solamente para la evangelización, sino guiando y fortaleciendo nuestra vida de continuo, porque estamos, si puedo decirlo así, al estar siendo partícipes de la misión, entonces nosotros estamos también dentro de su voluntad. Y por supuesto que al estar dentro de la voluntad de Dios, podemos esperar que las bendiciones que Dios ha reservado para sus hijos se manifiesten sobre aquellos que estamos siendo obedientes a Él. Así es que cuando nosotros participamos, la gloria de Él habrá de revelarse sobre todos aquellos que participamos en la misión de una o de otra manera. De esa manera es la salvación de los elegidos la que se hace segura. ¿Cómo es que esto ocurre? Bueno, primero por la soberanía de Dios. Dios, pero la soberanía de Dios no elimina la responsabilidad humana. Es decir, Dios es soberano, Dios elige, pero nosotros también somos responsables de lo que Dios nos ha encargado a nosotros. Dios es el que asegura la salvación, por supuesto que sí, pero también cuando no somos enviados a la misión, Dios nos da el privilegio de ser colaboradores suyos. ¿Sabes? Ocasionalmente vemos esto como una obligación y de alguna manera lo es por cuanto en el texto bíblico, el id y hacer discípulos justamente es un imperativo en el texto. Sin embargo, también me gusta verlo como un enorme privilegio que Dios nos ha concedido. Que Dios nos ha dado el privilegio de predicar la palabra, de ser portadores de su mensaje. Dios nos ha dado el privilegio de reflejar su gloria, de ser sal y luz en este mundo. Son privilegios que Dios nos ha dado. Y sabes, yo buscaría que ninguno de sus discípulos se pierda ese privilegio. Es más, creo que eso está justamente dentro del corazón de Dios. Que ninguno de sus hijos se pierda el privilegio de ser partícipe de la palabra. Porque sin duda es una enorme bendición cuando nosotros somos partícipes y somos entonces instrumentos a través de los cuales Dios es glorificado, a través de la gente que va a recibir su palabra. Y entonces nosotros podemos seguir siendo bendición para otras personas. Ahora, la salvación de los elegidos es segura, sí, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Pero no es por nuestro papel, sino porque ellos y nosotros somos parte del campo de cultivo de Dios. Ellos son el edificio de Dios. Así es que la salvación de aquellos que han sido elegidos es segura. A nosotros nos toca el privilegio de anunciarles que ellos ya fueron elegidos para salvación. Quiero comentarte algo. Cuando yo veo que una persona asiste al templo, yo tengo la sospecha de que tiene una actitud positiva hacia el Evangelio. Si decidió ir al templo, si en este tiempo incluso, por ejemplo, decide escuchar un sermón a través de una pantalla, si él decide hacer eso, yo tengo la sospecha de que el Espíritu de Dios ya está trabajando en él o en ella. Y esto es por una razón muy simple. Hay, en este momento, cualquier cosa o cualquier cantidad de canales en los cuales las personas pueden entretenerse. Es que si tú invitaste a un amigo a que vea una predicación, a que te acompañe en algún momento a un culto, ¿sabes? Y si él accede y te dice que sí, yo debo de contar con que ahí hay algo que el Espíritu de Dios ya está haciendo. Y que el Espíritu de Dios está llamándole para entonces él pueda conocer más acerca del Evangelio. Muchos de ellos solamente son buscadores en ese momento, que necesitan una explicación de la palabra de Dios, donde nosotros, tú y yo, somos partícipes de ese proyecto que Dios está desarrollando, para poder explicarles con mayor detalle, para poder compartirles y no solamente darles un link y que ellos puedan seguir el video, sino preguntarle, oye, ¿qué tal? ¿qué te pareció? ¿Tienes alguna duda? ¿Te puedo explicar algo más? ¿Te puedo compartir? Y quizás haya materiales adicionales que nosotros podemos compartir con ellos. ¿Sabes? Hay muchos materiales digitales que en este momento están disponibles. Incluso, vamos a colocar en este mismo tiempo, vamos a colocar en la parte de abajo de este material, de este video que tú estás viendo. Vamos a colocar ahí, puedes buscarlo en la cajita de descripción, ahí colocaremos un enlace para que tú puedas bajar un estudio inductivo del Evangelio de Juan, que sin duda tú puedes usar, tanto para tu estudio personal, como también a través del Evangelio de Juan, compartir el Evangelio con otras personas. Soy seguro que si además necesitas ayuda, habrá gente en la iglesia local que te puede explicar cómo hacerlo y cómo compartir el Evangelio de una manera sencilla y práctica. Por el otro lado, creo que el Espíritu de Dios, el que nos llamó hacia la evangelización y el que nos convoca para que nosotros obedezcamos a la palabra de Cristo, sin duda Él también estará actuando a favor de nosotros. Porque esa es su promesa, recuerda. Cuando nosotros estemos en misión, la presencia de Cristo nos va a acompañar para nosotros cumplir entonces el proyecto al que fuimos llamados. Un par de acciones que podríamos generar acerca de todo esto. En primer lugar, reconocer la soberanía de Dios. En este mandato lo que nosotros hacemos es eso. Todo el poder, toda la potestad, toda la autoridad descansa en Cristo Jesús. Él es el Señor. Y como Él es el Señor, nuestro papel solamente puede ser uno, obedecer a su palabra. Entonces, con una fe obediente, nosotros nos sumamos a la misión de Cristo Jesús. Y, número dos, confiamos en su presencia, que es la que nos empodera para cumplir el papel de misión que a nosotros nos toca. Dios lo va a hacer. Y Dios nos ha dado el privilegio de que nosotros seamos partícipes de este proyecto. Recuerda, en la descripción de este mismo material puedes encontrar un link para descargar un estudio del Evangelio de Juan que sin duda tú mismo lo puedes usar y compartir con otras personas. Descárgalo y compártelo con alguien más. El Espíritu de Dios sin duda guiará tu vida. Que nuestro Dios y Padre Todopoderoso sea el que se ha glorificado a través de este tiempo. Oramos. Padre, te damos gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque nosotros fuimos llamados a ser partícipes de tu obra. Gracias, Señor, porque en tu voluntad nos has enviado a cumplir con tu palabra, a llevar la palabra tuya y a ser discípulos. Y nos has dado el privilegio de ser parte de ese proyecto tuyo. Gracias, Padre. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Casi se me olvida. Hay un punto más. Somos nosotros, tú y yo, los que nos involucramos activamente en proclamar el Evangelio. ¿Cómo? Hay muchas formas. Recuerda, hay un material de discipulado. No solamente lo envíes, dale seguimiento, descárgalo, ponlo en tu celular, tal vez, y envíalo a otra persona. Esa es una forma sencilla de cómo lo podemos hacer. Pero hay algo más. Podemos compartir el Evangelio, nuestro testimonio, etcétera. Y hay más de una manera de cómo nosotros podemos involucrarnos activamente en el Evangelio. Bien, si el Señor nos lo permite, nos vemos la próxima semana y la próxima semana, si contamos con la gracia del Señor para esto, esta será nuestra lección de la próxima semana. Oramos para que Dios nos bendiga a través de este tiempo y nuestra próxima clase será un himno a la evangelización. Te esperamos para que el próximo domingo, si Dios nos da gracia, nos veamos en este mismo tiempo. Dios te guarde y use tu vida para poder compartir el Evangelio a otras personas. Amén. Y Amén.